Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mira, por cierto, Carlos, a través de arroba Gerencia para Todos, nos envían un mensaje que en toda oficina siempre hay el humorista o el cómico. Y quisiera que tuvieras la diferencia y cómo puede incidir o no eso en la productividad de una empresa. Bueno, lo más importante de todo es no propasarse. La persona que tenga una cierta gracia natural tiene que aprender. Mira, nosotros por lo menos, o yo en las veces que he dado conferencias al respecto y en los talleres también, lo más aconsejable ha demostrado ser partir desde la seriedad. Es decir, tú estás en un contexto empresarial y un contexto de negocio en donde no es imperativo el uso del humorístico. Entonces, más bien, es conveniente empezar con seriedad, inclusive exagerar esa tónica, hacerle creer al público que tú vas a ser extremadamente serio o vas a ser extremadamente ladrillo. Y cuando entonces tú, después de 10 minutos, sin soltar ni un chistecito, sueltas el primer asomo de chiste que nosotros te entrenamos o te damos como consejo o que tú practicaste, la respuesta del público casi siempre es muy positiva y te apoya, lo que llaman encourage los gringos, te estimulan para que lo sigas haciendo porque obviamente la gente prefiere un material entregado con cierta dosis de humor. Por cierto, Carlos, disculpa la interrupción, disculpa la interrupción. Por cierto, debo anunciar el curso que Carlos Sicilia va a dictar conjuntamente con Gerencia para Todos y el Colegio de Economistas que se llama Técnicas de Humor para Presentaciones de Negocios. Pueden hacer contacto. Este año vamos a hacer la conferencia para arrancar entonces ya con el curso que es más largo en el mismo sitio, ya empezando el año que viene, si yo quiero. Mira, vamos a hacer una pausa, Carlos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos con Carlos Sicilia. ¡Pero listo! ¡AXN Funtan! Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.